Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Yo soy el Medusa y bienvenidos de vuelta a Terminal of War 3, donde en esta ocasión vamos a jugar La Oscura Llegada. Recepciones de la misión. Yeah, aquí está. Anything that tries to fly past that world of yours is getting dacquered out of the sky. Fly past your kids, we're flying through. I'm going to crash Waz's gunship right into that spacefault dump. Then, once we're on it, I'll dismantle its cannons one by one. Raider's spacefault, huh? Without its cannons, we'll have a hole to sail all the boys straight through. Okay, ese es un plan bastante agresivo y me gusta, me gusta bastante. Vamos a estrellarlo. Ya perdieron entonces una estación, les quedan cuatro, así que vamos a destruirles otras. ¡Bien, Buzz! ¡Un snick to Pete from the humans talkie bucks! ¡Dale una escucha! Inquisitor to Imperial Navy, hold Star Force in high orbit. I want full containment of planet Acheron. Any vessel, Imperial or otherwise, that approaches without my explicit authorization is to be shot down immediately. Oh... 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 Whatever's on Acheron, the Yumi's is trying to keep it for themselves. Ha! Fair chance. Whatever it is, it's mine. Yeah! Así se habla, Gorguts. La oscuridad llegada. La oscura llegada, más bien. Fortaleza Stradar Caron. Orbita alta. Antes de llegar hasta Cipro's última, Gorguts había conquistado el sistema Kaurava. Eso fue en Dawn of War 1. Pronto se aburrió de su conquista, antes de descubrir la leyenda de Acheron. No conoce las riquezas que esto oculta. Solo sabe que el planeta provoca épicas guerras siempre que emerge desde la deformidad. Ok, eso es una de las expansiones de Dawn of War, si no me equivoco. Solo que no me acuerdo cuál. Este, al parecer, canónicamente él ganó, porque había creo que 4 o 6 facciones en ese juego, y el que ganó canónicamente entonces fue Gorguts. Y al parecer estableció un imperio orco, pero se aburrió y ahora vino hasta acá. Muy bien, Gorguts siempre buscando nueva diversión. Gorguts, 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 Gorguts. Guau, los cañones siempre son enormes. Carga las grachines aquí Ok, ok, tengo que irlo metiendo por acá Daca, daca, daca Shingao No había una Muy estúpidamente perdí ya dos de mis escuadrones El problema es este Siempre tengo problemas manteniendo a los sortos con vida Ok, estamos por acá Ok, bien todos Buen trabajo ¿Dónde están más crots? Ok, vamos por acá Este es para acá Vamos a mejorar estos Este es para acá Bien, bien, bien ¿idónde estamos cayendo? ¡Suscríbete al canal! Bien, traigan a los chicos. Van a enviar pelotones para investigar. Ok. Destruye las armas de cubierta. Hay que cargar retchings. Ok. ¿Y cuál sería la primera opción? Bajar. Subir. Ir aquí derecho. No. la idea va a ser intentar subir vamos a capturar este y de ahí vamos a ir para la para acá y luego para acá ok cientos me hacía falta siento que los orcos mueren demasiado rápido este ya está casi muerto este también está casi muerto perfecto creo que puedo obtener mejores resultados manejando solamente estos dos vamos a ver chines para acá creo que no tengo suficientes una caja de control una caja de control ¿qué hacen los orcos usando una consola en lugar de destruirla? eso no tiene mucho sentido eso tiene más sentido eso tiene más sentido ven eso tiene más sentido eso es más orky una caja de control Bien, hay cosas para curarlas ahí. Bien. Perfecto, buen trabajo. Perfecto. Una más, cuál más está débil. Estos están débil. Estos están débil. ¿Qué hacen acá, güeyes? Nuestro capítulo más te demanda tu cabeza, Ork. Ha, ha, ha. Estos están demasiado miedo para me encontrar. No. 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 que no esté ganando nada esta cosa de que entre más unidades tengas menos menos recursos ganas es una lata es una verdadera lata entiendo que en cierta manera lo hacen para evitar que en el multi jugadores de una persona que se atrase que quede demasiado atrás para evitar que una venta una persona que ya ganó ventaja en cantidad en la en los recursos que capturó mantenga esa ventaja pero es medio molesto sobre todo en el jugador en el modo de un solo jugador el sabotaje está listo y y y y y y y y ¿Qué pasó? ¿Gorguts? ¿Me mataron a Gorguts? ¿Dónde estaba? ¿Cómo me lo mataron? Ni idea. No vi que le estuvieran disparando. ¡Qué raro! No me fijé. Probablemente le estaban disparando estos. Y en lo que iba subiendo lo mataron. Pero ni me di cuenta de que le estaban disparando. Bueno. Con esto terminamos con todas sus armas de la cubierta. Y nada más hay que destruir sus armas de... De prueba o de popa. Ya no sé cuál es cuál. A favor, Bustlebur. Perfecto. No, I'm crashing. Corren. Corren. Gretchins, corran. Ok, tenemos esto. Ahora hay que llegar hasta acá. Con tres Gretchins. No, no, anyway. Entonces, venga, quédate. Seguí, ¿dónde está? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Húyanlos a todos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y estos ni siquiera pasaron por donde tenían que pasar Dios mío, Dios mío ¿Dónde están? Por acá, idiotas Dios, perdí muchos de estos imbéciles Qué pésimo Pathfinding O sea, ¿por qué pasó por acá abajo? Por aquí no puede pasar ¿Por qué intentó pasar por acá? O sea, en serio En serio, o sea Eso es lo más estúpido que he visto en este juego O sea, que sus propias unidades no saben el camino ideal para llegar a la puta base enemiga O sea, ¿qué tenía que hacer aquí? ¿Qué tenía que hacer aquí? Nada O sea, el único paso es por acá, no por allá Oh, me caga En serio, este juego ha sido una tremenda decepción para mí Una enorme, 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 enorme decepción Y todo es a causa de esta clase de detalles O sea, el hecho de que, como ya he dicho, la adquisición de recursos que es súper lenta Este, la campaña en sí O sea, me está gustando la historia hasta cierto punto Me gustan los personajes Me gustan los Ravens, desde luego ¿Cómo me iba diciendo? Es que es súper molesto O sea, es increíble que ni siquiera puedan encontrar un buen pathfinding O sea, en StarCraft En StarCraft, que es un juego que salió en el 2010 Maldita sea Tiene el mejor pathfinding de este Si mando una puta unidad para acá Desde acá Va a seguir este camino Porque es el camino más ideal No se va a ir para acá Donde ni siquiera hay paso Aquí no hay paso ¿Por qué chingados vinieron para acá? Chingados Las misiones son muy largas No son divertidas de jugar O sea, son todos Destruye esto, destruye aquello Hasta cierto punto está bien, ¿no? O sea, no No me espero que todos los juegos de estrategias en StarCraft 2 Pero sí me espero por lo menos de que De que haya un poco de variedad De aquí no hay variedad ¿Qué chingados quieren Blood Ravens? No tengo tiempo para ustedes O lo menos destruir más pequeños Bien ¡Victoria! ¡Victoria! Una hora de partida Para obtener una victoria Ah, qué lata de juego Nada más lo sigo jugando Porque es Warhammer Y me gusta mucho Warhammer Pero la verdad es que Ha sido muy decepcionante El juego ha sido muy decepcionante No es divertido La verdad no me divierte jugarlo Bien Bien Bueno chicos Eso es todo por ahora Espero les haya gustado el video Si les gustó Ahí está el botón de like Si no les gustó Ahí está el dislike Y como siempre Pueden suscribirse a nuestra página de Twitter Y a nuestro YouTube En Meduso Juegos Yo soy Don Meduso Muchas gracias por ver Y hasta la próxima ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!